intento hacer una especie de hace agencia de especies de dinosaurios en minecraft y pues me quedo muy what the fuck por ejemplo aquí tenemos a jurassic dino youtube que quedo bien what the fuck y se llama raptor 10 que también quedo demasiado deformado aquí tenemos a raptor nerd que por cierto esta muy cerca de una mina no se vaya a caer y pues obviamente la cereza de pastel chicos mi personaje johnny rex 10 aquí está chicos este si me costó un poco de hacerlo pero por fin lo terminé aquí está chicos y pues está en el bosque porque viven en el bosque oscuro y los demás allá y pues el bosque oscuro está muy cerca de la aldea y aquí está la aldea que por cierto los raptores y el t-rex me quedaron demasiado gigantescos creo que hasta el t-rex podría ser del tamaño de Godzilla pero bueno aquí está mi casa este es mi torre aquí yo duermo jeje